El Día Internacional fue una resolución de Naciones Unidas en el año 82 debido a que el maltrato a nivel del mundo contra nosotros. En Venezuela empezó un poco tarde pero se hizo en el año 2005, se hizo la ordenada, la ley de protección al servicio social de adultos mayores. Esa ley tiene maravilla, cuando yo le digo, usted no puede ser de este país, pero mi idea de tristeza es que puede ver que no se aplica, como todo. Nosotros seguimos siendo víctimas de eso, de la desconsideración por falta de aplicación de las autoridades de la ley y por falta de conciencia de la sociedad. Feliz y contento y agradecido con la alcaldía, con la gente que nos ha apoyado, el comercio, todo el comercio, algunos hermanos cristianos, las parroquias, en fin, el público en general. Estamos luchando y tenemos el proyecto Juventud muy prolongada, que es la bandera de nuestro alcalde Daniel y ahora Patricia, para poder nosotros llegar a esos mayores que dieron lo mejor para su patria, para su familia, pero que hoy, lamentablemente, muchas familias los tienen abandonados. Nosotros hemos salido en defensa de ellos. Nuestro lema es por el rescate de la dignidad, no se la está tratando con dignidad al mayor. En los autobuses, en todas partes, en los supermercados, no se le da prioridad y en existencia médica es lo más grave. El día de hoy, primero de octubre, nos abocamos a celebrar el Día Mundial del Adulto Mayor, a quien nosotros llamamos con muchísimo cariño y respeto a la juventud prolongada, pues es una manera de rendir un merecido homenaje a todas aquellas personas que construyeron este país, que sembraron esos valores y esos principios en todos nosotros, que hoy celebran su día. Toda esta celebración la hacemos dentro del Plan San Cristóbal más Humano, este proyecto integral, que no solo atiende a la juventud prolongada, sino también a niños, niñas y adolescentes, a las madres. Abarca un sinfín de grupos que vamos a atender durante toda la gestión de Valle. Como bien lo ha dicho la alcaldesa Patricia de Valle, uno de de nuestras principales preocupaciones es la atención integral a la juventud prolongada.